Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a trabajar un poco en los comentarios o los informes que tú puedes mandar a Xiaomi cuando tu terminal móvil no está funcionando bien o está funcionando mal. Bueno, muchos utilizan por ejemplo la cuenta del Mute para enviarla, los errores que está presentando el teléfono, pero hoy te voy a enseñar un método que es mucho más efectivo para que puedan leer tus informes y de pronto te puedan mandar una respuesta o puedan corregir algo del sistema. Entonces hoy les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Van a ir a las configuraciones de su teléfono, en este caso tenemos un Redmi 9, pero con la versión del MIUI global 12.5.6, pero es aplicable de la versión del MIUI 12 en adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer en las configuraciones? Vas a ir a la parte donde dice acerca del teléfono. En acerca del teléfono hay una opción que dice versión MIUI. Ahí nos interesa, van a tocarla y ahí les va a abrir y les va a decir si tienen actualizaciones pendientes o no. Entonces nos interesa unas opciones que van a estar en la parte de los punticos superior derecha. Pero para que esas opciones salgan, ustedes primero, ¿qué van a hacer? Van a darle varias veces clic en esta parte que dice aquí del MIUI. Le van a dar varias veces y automáticamente, noten que ya dice las características de actualizaciones adicionales activadas, que hace relación a estas características. Entonces, cuando ya tengamos activadas esas características, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir donde dice Más. Donde dice Más hay una opción que dice Comentarios. Vas a tocar en Comentarios. Entonces, si tu Xiaomi está presentando algún tipo de error, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar los problemas o si quieres dar una sugerencia, ahí hay un Más donde puedes agregar una foto o un video corto. Seleccionas un elemento, seleccionas la falla, te pide el teléfono y el e-mail y agregar registros. Entonces, ¿qué sucede? Eso le va a llegar al centro de programación o de correcciones de Xiaomi. O te pueden dar una respuesta por tu correo electrónico o te pueden dar una llamada. Entonces, esto gestiona los problemas del MIUI para que se puedan corregir rápidamente. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC